ahora después de tener el listado de productos podemos agregar más productos si es del caso simplemente admin esta es la contraseña al admin voy a agregar unos zapatos por acá, unas imágenes un portal otro estos que se parecen con esto pues lo que quiero hacer es administrar los productos voy a crear uno nuevo si, esto vale unos 35 si, esto vale 23 estos están muy bien calificados de esto digamos que fuma listo lo almaceno muy bien y le voy a administrar las imágenes a ese esta va a ser la primera ahora esta va a ser la segunda esta de acá va a ser la tercera miren que ahí va subiendo sin ningún problema todas las imágenes me voy al home y en el home fíjense que ya me trae ese otro producto esto lo podemos organizar las dimensiones eso no hay problema pero pues por el momento lo podemos dejar así que es lo que quiero ver acá view icon materialize voy a mejorar ese icon este nos va a servir ahora vamos a dejar este icono de aquí simplemente product list y acá y cuando le demos clic en este botón pues va a llamar al open details que es un una función que se va a ejecutar acá y no es más que open details que me recibe el product id y lo que voy a hacer es ir al servicio this.service punto get all records perdón get all records no get record by id punto subscribe o sea porque ya va a ser solamente la información de un registro específico y acá simplemente le digo si ocurre algún error acá esto listo acá simplemente paso el id le digo que perdón esta parte no es acá acá lo que necesito es redireccionar redireccionar acá un private router de tipo router y le digo que por favor digo que cuando haga esto por favor le diga un router punto navigate que me lleve hacia una ruta específica hacia que ruta hacia products sales slash y le pongo el identificador que me esté llegando acá por favor me agregué que este id que me está llegando voy a verificar que igual que de igual manera si existen details product list no existe voy a crear una ruta path product details que por favor me cargue que por favor me cargue el component component details component muy bien ahí está entonces lo vamos a cambiar acá vamos a decir product slash details y en products voy al principal a ver cómo está este el app routing muy bien ahí está ok ahora me tengo que ir al módulo de productos y está product details ahí está este product details perdón acá hay una cosa que voy a ajustar product routing así llega al id acá en product details slash dos puntos id porque va a llegar un identificador ok me voy entonces a este product details component y ya sabemos que para obtener esa información que viene por parámetro debemos inyectar acá route activated route y con esto simplemente debo acá un product id que va a ser del tipo string y le digo que this.product id va a ser igual a this.root punto snapshot punto params y el que venga con el nombre id y de esta manera pues yo ya puedo get data of product y me voy a pegar lo que me ha traído de la otra parte entonces también necesito inyectar service service que es de tipo product service y yo acá lo voy a decir this.service y le paso el id this.product id y me suscribo y le digo this.product no tengo la información del product product details que es de tipo product model un solo objeto this.product details va a ser igual al data que me llega pero debo tener en cuenta que a ese date que a este a este get record by id también le debo agregar al final el filter entonces acá le voy a poner el filter para que me traiga las imágenes y toda la información de la marca y la categoría y así pues yo ya lo puedo organizar es decir es muy similar a amazon cuando yo voy a un a un producto específico estos son categorías puedo no sé poner por acá ya un producto de estos efectivamente tenemos el listado de productos voy a decirle como más ver detalles y me va a abrir solamente las imágenes de él con la información de él cierto entonces ya podemos pues como agregar un gallery materialize vamos a mirar vamos a ver que hay por acá por acá hay varias varias formas dentro de materialize para visualizar fíjense que acá hay un slider sí acá pues simplemente es a través de texto pero lo podríamos hacer con con imágenes a ver bueno entonces podríamos mirar este tema mirar a ver si esta es la imagen bueno entonces vamos a llevarnos este digamos que este este código para el product details details en el html voy a poner esto acá y vamos a poner a funcionar al menos la el código predeterminado y ahora acomodamos nuestras imágenes y todo lo que llega muy bien entonces para inicializar eso pues nos dicen que vamos a los assets materialize init y acá simplemente pues inicializo esto con que options bueno pues acá de igual manera tenemos unas opciones indicators el alto la duración el intervalo de cambio me imagino sí bueno ahí lo podemos tener vamos podemos venir entonces allí vamos a colgar esto venimos acá 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 está de igual manera todo todo lo que ya hemos hecho organizamos esto y ya le puedo decir details acá o no vamos a mirar entonces details del details de de los tenis pero acá algo que no sé sí tal vez se está tomando todas las todo el tamaño lo voy a decir acá simplemente en todo image voy a decir que el width sea tan solo de 100 pixeles entonces voy a tener esta clase aplicada a a a las imágenes y acá está y acá está y acá está a ver si es que es ah bueno fíjense acá ah bueno se estaba tardando era encargar muy bien acá ya tenemos las las imágenes pues estas imágenes vienen desde desde internet pues nosotros lo que vamos a hacer acá es simplemente montar nuestras las imágenes de nuestro de nuestro producto para ello ya saben que solamente dejamos una repetición de lo que estamos teniendo acá y le decimos acá simplemente asterisco en g4 led y o el product vamos a mirar allí cómo se llama nuestro producto product details product details punto images para cada una de las imágenes que están dentro del product details recuerden que acá en product agregamos un arreglo de images y entre el product image model hay algo que se llama el path entonces ya ya esto lo sabemos lo sabemos cargar ¿dónde lo tenemos? acá el product list este no es el product product list acá tenemos la ruta esto nada más que está que está vamos entonces a decir product details component entonces en lugar de esta ruta le montamos la que nosotros tenemos y entonces de nuestro de la imagen de la imagen que vamos iterando en el ng4 pues le obtenemos el identificador muy bien y acá ya no es random image y acá simplemente necesitaríamos mostrar nada acá por el momento listo ahí está por el momento esto debería funcionar vamos a ver qué pasa dónde está los que sucede nos está trayendo la información voy a hacer allí a revisar el details compo ah bueno justamente estamos obteniendo esto pero tengo que hacer el this.get data product ¿qué sucede? ¿qué sucede? product details voy a hacer un control z acá de esto si me estuviera tomando las imágenes voy a simplemente hacer un control acá product details y voy a hacer un console.log product details aquí me muestra en la consola images of undefined ok me está encontrando images quiere decir que acá este data este data nos está no lo está trayendo bien vamos a ir al record by id este a este de acá le voy a decir que por favor product slash y ahí va a ir el id y el id no es más que este identificador que está llegando acá correspondiente a ese producto y acá está ahí me está trayendo todo images ahí me está trayendo la información correspondiente está imprimiendo la información y si está llegando images es decir en el modelo que está fallando product image images es un product image model product image model tiene esta información bad order product id bad order product id está parseando está parseando product details component si me digo esto y al final lo que hago es el console log de product details vamos a hacer simplemente data lo que hago va a hacer es ok acá a ver qué sucede para que deje salir este otro problema vamos a a ver a ver images en alguna parte se está llamando esto se sigue llamando en alguna parte pero no listo data object details images si si me la está tomando imágenes para cada producto ah acá la estoy embarrando para cada imagen en product list punto images yo donde ay entonces donde fue que hice este otro cambio ah no por dios acá product details está bien pero acá el producto esto es el listado al home muy bien ahora cuando llevo este product details para cada imagen de product details punto images esto acá sí y simplemente le voy a decir que acá voy a tener algo que se llama images que es de tipo product image model y voy a hacer un arreglo y esto simplemente lo voy a asignar acá le voy a decir que está bien porque ya me lo está bloqueando bien le digo this punto images va a ser igual a this punto product details punto images y ya para cada imagen que está dentro de esas imágenes va a hacer esto pero no la está cargando y no hay errores se está cargando hacer acá un if que me va a contener todas esas imágenes y le voy a decir esto voy a hacer una pequeña prueba a ver si es que algo está fallando de la otra me traiga que muestre todas las imágenes si fíjense ahí si las trae las tres imajencitas o sea que hay un problema con el slider vamos a dar esto la única es para una sola esta también es para una sola podemos hacer esto vamos a mirar a ver por qué el slider no sé por qué no lo está tomando tal vez por la dimensión de las imágenes o algo pero es raro es muy raro porque si me arma uno de los elementos esa clase está interfiriendo ah bueno no sé mire que hay cuando un clic sostenido si lo toma no si toma la imagen pero no me la está mostrando en alguna parte la tiene pero no la está mostrando y no me está mostrando los puntos de navegación si de pronto alguno de ustedes lo necesita pues ya le monta imágenes imágenes reales y esto no hay problema con eso bien grande puede ser que esté montando problemas por ese tipo de cosas que voy a hacer acá rápidamente pues solo voy a mostrar esto en la ruta la va a cambiar voy a mostrarlos como unas pequeñitas y que simplemente le hagan clic a la imagen y ya está ya pues podemos mostrar al menos las imágenes del producto vamos a mirar acá a ver qué pasa ahora si están las tres y si hago clic falta la inicialización del javascript vamos a decirle acá entonces que no era esta sino que era esta otra de allá abajo es este caption pero para eso es simplemente inicializarlo como muestra acá entonces vamos a decirle en el material que por favor me inicializa el material boxed que vamos a mirar que efectivamente así se debe llamar material boxed muy bien y simplemente acá traemos vamos a cerrar todas estas otras pestañas que así están es como estorbando un poco ok vamos a mirar a ver qué problema está no mostrarme ningún problema a ver a mostrar nos a ver a ver a ver a ver ok y ki y y y y y que no nos quiere no nos quiere abrir no me está tomando una de las tres lo podemos poner para mostrarles a ustedes ya es tema de maquillaje buscarla que todo esto que todo esto funcione correctamente y por acá simplemente podemos hacer una tabla con el con la información del 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 producto pues irá con tr rápidamente porque el tiempo ya se nos está acabando puede haber un td acá y otro td por acá simplemente simplemente td que tendríamos nosotros acá muchachos simplemente pues como el nombre del producto vamos a mirar que información hay dentro del producto como tal vamos a venir acá a product vamos a venir acá a product tiene el precio la descripción voy a estar por acá un h6 td no de esto sino product details component que se llama product details product details.description me hubiera gustado poder diagramar esto mejor pero bueno el tema del tiempo que se nos consumió name acá el price por acá vamos a mirar a ver que esto se nos está pintando y pues así ya podemos tener esto la descripción acá justamente por training el nombre nombre se llama así el price podemos nosotros tener pues otras características acá justamente desde acá podemos tener la marca podemos tener la categoría category esto va para arriba brand esto es de acá esto es de acá el lugar acá de esto se va a llamar product sería entonces lo que es product details punto product details punto category aquí acá sería product details punto brand brand vamos a mirar allí de igual manera en nuestro producto esta category brand con minúsculo entonces acá simplemente a brand y a category ok bien vamos a ver a brand category esto es punto name y vamos obteniendo como la información podemos diagramarla como nosotros deseemos si fíjense y bueno acá tenemos lastimosamente por alguna razón no no está haciendo no nos está mostrando la imagen ampliada pero bueno podríamos tener también por acá como un botón como vamos a poner esto de acá abajo va a quedar muy bonito add to shopping cart add to shopping cart y esto sería lo vemos ahora en los iconos por acá shopping cart sería este shopping cart add digamos que acá simplemente esta funcióncita simplemente sería para agregar agregar el producto al carrito de compras que pues ya tenemos la opción acá cart id que sería ir al security add security service a ver si acá tenemos ese security service no simplemente es private sec service que es de tipo security service poder utilizarlo acá y decirle this.secservice punto get car id ahí me devuelve el id del carrito de compras y ya tengo el id del producto sí porque lo tengo acá en en product id entonces simplemente sería como enviar digamos dentro de del producto this.service punto add to shopping cart y le envío el cart id y product id punto subscribe perdón que hice yo acá punto subs subscribe como aún no existe allá el método entonces acá me saca un problema le digo data cuando todo salga bien y error cuando algo salga mal y acá simplemente sería mostró un mensaje ok digamos que ese shopping cart entonces será parte del product service y este product service pues en esta esta función que será un post un post a una algo específico será un post pero ya será a un controlador de acá shopping cart shopping cart customer shopping cart sale item shopping cart este es el get product sale item esto sería por acá este de productos tal id ah pero este sería para post le envío varios items bueno no tocaría tal vez crear uno específico el item product controller vamos a ver si está acá solamente bueno tendríamos que crear el controlador específico para esta para este para esta entidad y simplemente hacer el post que es lo que ya hemos hecho muchísimas veces dentro de este proyecto bueno que ya en este momento por temas de tiempo ya nos nos queda complicado pero simplemente sería como enviar el record enviaría el product id sería el product id que me llega y lo que sería acá el card id sería el card id que me está llegando por parámetro y envío el biter token y listo de esta manera pues podríamos agregar ya nuestro producto al carrito de compras pues no va a funcionar digamos acá en este momento porque no tenemos el controlador pero de esta manera quería mostrarles esto organizarlo un poco más bonito pero lastimosamente el tiempo no nos dio de esta manera muchachos pues finalizamos este curso de Angular y ya nos veremos en la próxima sesión para iniciar con React Native para iniciar